Hola, José Carlos Viviana Díaz, comentenme acerca del 61 en resumen y también sobre el tema de la participación de género. Hoy ha sucedido la aprobación de muchas medidas que favorecen la protección integral de la mujer, aparte del recordatorio del mes de la mujer y la memoria. Hubo diferentes proyectos no importantes que tienen que ver no solo con el recordar esta fecha de análisis crítico y de época negra que fue el día de la memoria, también se han recordado otras cuestiones que tienen que ver con género y se ha conformado, se ha creado la comisión de género y se ha definido su integración. Así que es un hecho histórico en que en el Consejo Deliberante se defina una comisión de equidad de género y diversidad específicamente en cuestiones que nos interesan a todos los ciudadanos. Creo que no hay que perder de vista, a nosotros nos preocupa, creo que a todos los ciudadanos nos preocupa los femicidios. La violencia estadística es gravísima, nos están matando, 64 femicidios en lo que va del año es muchísimo, muchísimos asesinatos y gravísimo el análisis de esta situación. Pero la comisión fundamentalmente no solo va a asesorar en cuestiones de violencia de género, sino que busca asesorar en todo lo que es estrategias para reconocer derechos, identificar los derechos que están vulnerados, hacer acompañamiento en la medida que sea necesario y a todos los géneros sin excepción, más allá de la situación particular. Incluso hay deudas históricas con el colectivo LGBTQ y con los disidentes que tienen que ver con derechos que no han sido reconocidos y han sido postergados. Bueno, vamos a hacer un instrumento de lucha en ese sentido también. Gracias.